¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Matías y os presento a la luna. ¡Acazar la luna! Vamos a hacer a paso a paso los helados. Le vamos a hacer unos helados de chocolate y de vainilla. Ahora tenemos que poner esto a la mitad, pero aproximadamente, que depende del momento. A ver, que no se pongan. ¡Ya quedamos bien cachados! ¡Ay! ¡Hielitos! ¡Cocando el oto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero parar! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Es tan frío! ¡Ah! 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 ¡Máquina! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy a la mitad creo! ¿Sí? ¿Ya la mitad? ¡Sí! ¡Ya está la mitad! ¡Ah! 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 Deben quedar fijadas en las ranuras del recipiente! ¡Ya está! Ya tenemos que poner esto aquí para luego remover la masa para hacer el helado. ¡Ah! Ahora la voy a poner. Tiro la pala. Y ahora la voy a poner. ¡Ah! Y ahora la voy a meter. ¡Ah! La creo es que no está remover. Ya no lo está removiendo. ¡Removiendo! removiendo este lo he elegido yo y este lo he elegido este lo he elegido yo este lo he elegido yo que se lo usa y el patias es este que se lo muere y que pasa hasta cuando no me puedo remover hasta paciencia porque paciencia es la madre de la ciencia y 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